Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Vamos a verlo. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Una niña comienza a mirar un roncón oscuro de su casa sin imaginarse que estaba a punto de presenciar un evento paranormal impactante. Este es el documento. Mierda, mierda. 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 Desgraciadamente, sí, hay gente con eso. Me da miedo el telcrabajo. 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.